Subtijay 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 Don't wanna go su kajana nadaya, su es Don't wanna go su kajana nadaya, su es Don't wanna go su kajana nadaya, su es Don't wanna go su kajana nadaya, mi Namina mí, nada Dessima puta Namina mí, dessima puta Namina mí, dessima puta Conca a din reira un tumba Hayatina, mi me es Voy a w bacalhau, a pomeba casa No le mal atrasa, no lejuchele la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!